Santa es el reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Oh, sí, Señor Dios se suegre por el madero A él no lo mataron, se entregó primero De tal manera, por Jesús Que entregó su vida en la cruz No dijo nada, no habría su vida Le golpea, pero él perdona De tal manera, por Jesús Que entregó su vida en la cruz Y santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pestebre, santo en el semestre Y santo es su sangre de la amada Y santo es el que vive, santo es el que reina Alguien lo declara, aleluya Alguien lo declara, aleluya Alguien lo declara, aleluya Y santo es el que reina Y santo es su sangre de la cruz Y santo, montado en su caballo blanco Alguien lo declara, aleluya Alguien lo declara, aleluya Alguien lo declara, aleluya Alguien lo declara, aleluya Y santo, montado en su caballo blanco Y santo, montado en su caballo Y santo, montado en su caballo Y santo, montado en su caballo ¡Es la rey de gloria! 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 El que me rea Aleluya El que me rea El que me rea El que me rea Oh, mi amor Aleluya Cuando aplauden al Señor Aleluya Oh, aleluya Que bueno es adorar al Señor Que bueno es glorificar su nombre Aleluya El es signo de recibir toda la gloria Y toda la honra Amén Gloria a Jesús, al nombre de Cristo Amén